Así es, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hay muy buenas noticias para la comunidad inmigrante indocumentada que está luchando por conseguir una licencia de conducir de California. Con 12 votos a favor, el Consejo de Los Ángeles dio su apoyo total y absoluto a la AB60. Hoy la ciudad de Los Ángeles apoyó a AB60 la ley para darle licencias a los indocumentados. Y esto va a pasar en un tiempo muy importante porque ya lo apoyó la Asamblea, ahora va a llegar al Senado del Estado de California. Por más de una década se ha luchado por conseguir licencias para conducir a indocumentados y se pretende que California siga los pasos de Utah, Maryland, Oregon, Illinois, Washington y Nuevo México que tienen leyes similares donde otorgan licencias a indocumentados. Tenemos un gobernador que tiene los mismos valores de nosotros, que sabe la importancia de esta proposición por la seguridad de las calles y caminos de California. Organizaciones pro inmigrantes, miembros de la comunidad no pudieron evitar el coro de Si Se Puede. ¡Si se puede! 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 Todos los días nos arriesgamos, salimos, pero no sabemos si vamos a regresar con el carro o no, porque a mí ya me quitaron dos carros. Y es que con este respaldo, tanto organizaciones pro inmigrantes como políticos y la misma comunidad tiene fe de que esto se haga una realidad. Regresamos con ustedes al estudio. Desde Los Ángeles, soy Rosa María Orbach, Noticias 62. Tu ciudad, tu equipo.